La comunidad, en la Junta Auxiliar de la Lagunilla, con la Presidenta de Díaz de Tlacuilotepec, a casi un año de trabajo de asistencia social, ¿cómo se avanzó, Presidenta Socorro? Pues bien, hemos logrado que nos den apoyo de parte de la Delegación, a pesar de que, pues, como dice usted, la reunión nos ha servido mucho de cada mes, y el delegado, pues, nos pide los expedientes, nosotros siempre cumplimos con lo que él nos ha pedido, y gracias a Dios, por eso tenemos. ¿Cuántos desayunadores tienen en el municipio? 15. 15. ¿Los 15 están trabajando? Sí. ¿Desayunos fríos? Uh, de desayunos en todo el municipio. ¿Despenso se siguen entregando? Ajá, así es. ¿Se ha incrementado el número de despensas que recibe de delegación? Sí. Me daban, cuando entramos, 1,200. Ahorita llegaron 1,800. Han aumentado. ¿Se está cubriendo más número de grupos vulnerables? De uno a tres años subió mucho. Ajá. Discapacitados también. ¿Qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Con las personas con capacidades diferentes, presidenta, ¿cómo se avanzó? Creo, de discapacidad también. Y luego de desnutrido, también nos aumentaron. ¿Y se sigue gestionando aparatos ortopédicos, sillas de ruedas? Así es, nada más que este año me mandaron gente que haga de cuenta que dejó la presenta anterior y no existen los... ¿Padrones? No, no existen los nombres, no sé cuáles metió, de aparatos auditivos también. De hecho, me hablaron de la delegación que ya tenían para entregar tres, pero pues, gracias a mí, uno ya lo tenía y los otros dos no aparecieron en el municipio. Sí, presidenta, con TIC Nimes se ha trabajado en jornadas de mastografía para las mujeres de aquí, del municipio de Tlacuilo, Tepeto. Ajá. Sí, se hizo una jornada en Tlacuilo. Y también, este, me ha echado mucho la mano, este, la fundación. De hecho, ha trasladado enfermos de ahí, del municipio. Apenas se va a ir una... ¿Cuándo se va a ir la señora? Que van a operar a su niña. Y de ahí, de la fundación, nos van a echar la mano para operar. Va a ser cuatro operaciones. No. Van a tener... Ajá. Con los jóvenes, presidenta, ¿cómo se está trabajando? Con los jóvenes, para evitar el bullying, no sé, la violencia entre los jóvenes. Han dado pláticas a la secretaria y han solicitado también en San Pedro y en el Zacatá, el Temazcalá, han ido las psicólogas. A dar pláticas para eso, para... Para, o sea, las... Como para prevenir las enfermedades de... Transmisión sexual. Exactamente. En los embarazos entre adolescentes. Ajá. Hemos dado... Bueno, han ido a dar pláticas. El coordinador es médico. Y él, pues, tiene mucha experiencia. ¿Cómo se llama? Este... Jaciel Ríos. ¿Y usted? Flores, Flores. Jaciel Ríos Flores. Ajá. Que es el coordinador médico. Médico. Que está atendiendo personalmente a todas las personas. Ajá. Con las pláticas. Sobre todo a los jóvenes. Y ahí también contamos con un médico. Que las consultas son gratis. Y luego también es pagado de parte del DIF. Tenemos un consultorio dental. Que también cobramos la... Cobra el doctor la mínima parte. Y él, la persona, pues, pone la... También, este... El parte del DIF ponemos algo y la persona, la paciente pone lo mínimo. Lo mínimo, como nada más una cuota de recuperación. Exactamente. Ajá. La niñez, presidente. La niñez de Tlacuilotepec. ¿Cómo se ha beneficiado con el trabajo de asistencia social de usted? Pues, bien. O sea, que, este... Por decirlo, ahí varios niños son beneficiados con los desayunos calientes. Y ahorita, pues, me acaban de decir que... Primero Dios, en lugar de pagar a los padres, va a venir el... Va a mandar el gobierno federal un recurso. Por decirlo así, si entran 100 niños, este... Les va a mandar 15 pesos por cada año. Entonces, ahorita, él lo que quiere. Nosotros, en los municipios... En todos los 207 municipios que son del estado de Puebla, salimos beneficiados de cruzar a contra el hambre. El CK de presidenta se sigue con los talleres para las mujeres. Ahorita está lo de cultura de belleza, este, lo de... Están dando cursos de computación y, este, está una maestra que da, este, cursos de manualidades. Él, desde que entramos, inició. De hecho, ya hicimos, ya dos veces que... Ahorita se va a recibir otra vez. Van a cerrar el curso, a fines de este. Ya se clausura. Ya se clausura. Y vamos, y va a iniciar la maestra con otro. Las maestras con otro curso nuevamente. ¿Cómo se está trabajando para evitar la violencia intrafamiliar? Con las pláticas que tenemos un... O sea, en el DIC contamos con cuatro... ¿Cómo se le puede decir? Es la de jurídico... Coordinadora. Coordinadora, la jurídico, la de salud, de alimentos y... ¿Tiene psicóloga presidenta? Sí. Sí, de hecho, no está de planta, pero... Está prestando sus servicios, la de Pahuaca. Hay dos psicólogas que van. Y cuando me solicitan una plática a la comunidad, pues vienen a darlo. Por parte de la delegación, ¿tienen todo el apoyo para el traslado de enfermos a diferentes hospitales? Por parte del ayuntamiento municipal. Así es. ¿Qué hace falta, preci? Para este nuevo año que viene, ¿qué hace falta en el DIC? ¿En qué trabajo se va a incrementar? Ahorita vamos a luchar a ver si nos autorizan horas y vehículos. Porque la otra vez que estuve, me he regalado una urba. Y ahorita ojalá y Dios quiera que... ¿Ya la gestionaron antes de desatar? Sí. ¿Ambulancia, preci? Tampoco no tenemos. ¿También ya se está gestionando? También ya se está gestionando.